Hola ¿Puedes oírla? Pero no es el momento. Mis fuerzas no bastan para habitar un organismo. Hay mucho que hacer. Más muestras que adquirir. Más artefactos que hallar para que mi voluntad consiga. ¿Qué está pasando? Dímelo. Hacedme entera de nuevo, hijos míos. Mis instrumentos. Usadme para cumplir vuestro propósito. Dime. No, no, no. Algo va mal, maldita sea. Ella debería estar aquí. ¡Ya! Viviendo en esa maldita cabeza tuya. ¡Joder, joder, 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 joder! ¿Por qué te ha perdonado? ¿Por qué sigues aquí? El de seguridad que está a la derecha es... Es un caso perdido, eh. Bueno, a la izquierda sería más bien. Volverá a oberlos. ¿Milord? El tribunal de su majestad argumenta que las acusadas Mary Reed y Anne Bonny realizaron actos flagrantes de piratería y felonía, atacando y robando siete pesqueros de manera hostil. En segundo lugar, el tribunal argumenta que las acusadas acecharon, dispararon y robaron dos balandros mercantes en alta mar, haciendo temer por sus vidas físicas a los capitanes y sus tripulaciones. Edward James Kenway, nacido en Swansea y de ascendencia heterogénea. De padre inglés y madre galesa. Casado a los 18 con Caroline Scott, ya separados. Rogers. Dicen que es una mujer hermosa, pero ahora mismo no se encuentra. Si la tocáis, cabrón, esos... Qué sorpresa encontrarte pudriéndote en una prisión jamaicana. Nos dijeron que te habías asociado con el pirata Roberts. Si conoces la ubicación del observatorio, dinosla ahora y enseguida estarás fuera. Rogers puede retener a los piratas británicos por un tiempo, pero si no cooperas, este será tu destino. Mary Reed, Amboni y tú, iréis desde aquí hasta el lugar del que habéis venido, y de allí al lugar de la ejecución, donde se os colgará del cuello hasta que no quede la mínima duda de que estáis muertos y bien muertos. ¡Ah, no! Que Dios en su infinita misericordia se apiade de vuestras almas. ¡Estamos encinta! ¡Lo habéis oído todos! ¿Qué dice esta arpilla? Argumentan embarazo, miloro. ¡Eso! No podéis colgar a una mujer preñada, ¿verdad? ¡Silencio! ¡Silencio! Si lo que dices es cierto, se aplazarán las ejecuciones, pero solo hasta el fin de la gestación. Pues la próxima vez que me busquéis, lo estaré otra vez. ¡Sacadlas de aquí! Ok, a mí solamente me llevaron para ver el espectáculo, se conoce. Bueno. Tu nombre, idiota, Kenmore Cobway. Es Walpole, ¿no? ¿Walpole? ¿Dónde has oído eso? Eso es lo que se rumorea. El pirata más sucio y necio de las indias occidentales. Se llame como se llame, te toca asegurarte de que sufra sin llegar a morir. Órdenes del gobernador. Y al anochecer, de vuelta a la prisión. Y masajes en los pies sí le duelen, ¿no? ¡Abrina esta jaula! ¡Basta ya! Te estoy avisando. ¡Abrina esta jaula! ¡Eh! ¡Basta ya! ¡Eh! ¡Abrina esta jaula! Muchas gracias. Buenos días, capitán. Tengo un regalo para ti. No confundas mis intenciones. He venido a Porán y Meri. Y no me debes nada por esto. Pero si me prestas tu ayuda, prometo sacarte de este lugar sano y salvo. Necesitaré armas. Dicen que te gustan estas. Venga, vámonos. Lo sé. Vale, 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 vale. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Vale. No, no, no Venga No, no, no Vale ¿En serio? ¿En serio? No sé de qué ocurre a los pasitos ¡Maldición! Te deseo suerte Ojalá hubiéramos seguido a sus amigos Venga, ven ¡Ven! 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 ¡Ajuda! ¡Ven! 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 ¿Merry? ¡Merry, soy yo, Edward! ¿Edward? ¿Quién es él? No pasa nada, Anne. Es un amigo. ¿Qué le pasa a Mary? Está enferma. ¿Y su bebé? Se la llevaron. No sé dónde. Sé que duele, señora, pero no debemos hacer ruido. ¿Puedes andar? Apóyate en mí, Mary. Vamos. No puedo. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vas bien! ¡Más rápido! ¡No te pares! ¡No te pares! ¡Para! ¡Para! ¡Por favor! ¡No voy a dejarte! ¡Levante el brazo! ¡No puedo! ¡A ti no hay nadie! ¡No voy a dejarte ni hablar! ¡Bájame, Edward! ¡No mueras por mi culpa! ¡Vete! ¡Eres una cerca! ¡Mierda! ¡Se suponía que tú me sobrevivirías! Ya he hecho mi parte Te toca a ti Si vinieras conmigo, podría Mary Estaré contigo, Canway Siempre ¡Moveos! ¡Mirad cada recoveco! ¡Moveos! ¡Mirad cada recoveco! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Märda! ¡Gracias! 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 ¿Qué vas a hacer ahora? Nada prudente. No te las has ganado, pero... te quedarán. Te deseo buena suerte, Edward Kenway. ¡Gracias! 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 No sé. ¡Ah! ¡Está fuera! ¡Gracias! 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 No deberías igualar todo lo que he hecho, ni aunque vivieras varias vidas. Porque eres un buen hombre, Edward. La bondad es tu enfermedad. Ese es mi premio, Roberts. ¡Dámelo! ¿Recuerdas mi credo, chico? Una vida corta y feliz. Eso es todo. El mundo no nos debe nada más que eso. Así que coge lo que quieras y muere antes de ver cómo te conviertes en un necio. Dame eso. Muy bien, chico. Cógelo. Te haré picadillo, gusano. Te deshollaré. Calma, cachorrito. Vuelve a tu madriguera. No tienes lo que hace falta para enfrentarte a mí. ¡Roberts! Bienvenido a bordo, Kenway. Te aguardan botines, saqueos y aventuras. ¿Te apuntas? Largo de aquí, Ben. Brindemos por la libertad. Por los caballeros ricos y las mujeres disolutas. Por un mundo lleno de canallas más válidos que los reyes y reinas que nos han expulsado. Como hombres de fortuna disfrutamos de abundancia y satisfacción, placer y comodidad, libertad y poder. ¿Qué hombre con juicio elegiría aquella vida? Pues he hundido mis manos en aguas turbias, y al sacarlas he resuelto que es mejor ser comandante que hombre vulgar y corriente. Vale, mantinó el mar. Todas las de esta etapa, en verdad. Todas las de esta etapa, en verdad.